hola hola a todos nuestros lindos suscriptores estamos hoy nuevamente acá en familia contentos y felices porque hoy 21 de marzo vamos a saludar a unos tiernitos que están cumpliendo año y vamos a dar lectura a los nombres de las cumpleañeras y una de ellas es maría cruz nanguelo aplauso para maría cruz nanguelo que hoy 21 de marzo está cumpliendo años también saludamos de una manera muy especial a viviana zune ella ella es la hermana de de janina zune así es de que muchas felicidades para viviana y para maría cruz nanguelo así es de que vamos a cantar les el canto de cumpleañero así es de que listo familia vamos a cantarles el pastel de rebequita empezamos este es el día inolvidable porque tú cumples un año más y los rayitos del sol amanecen tan alegres igual como tú este es el día inolvidable porque tú cumples un año más y los rayitos del sol amanecen tan alegres igual como tú en tu cumpleaños te felicitamos todos deseamos que sea feliz en tu cumpleaños dios está presente y le suplicamos que te dé su bendición en tu cumpleaños te felicitamos cumpleaños cumpleaños feliz cumpleaños 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 maría cruz cumpleaños 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 Viviana Cumpleaños Feliz Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Bien, así es de que un aplauso para estas lindas cumpleañeras que hoy 21 de marzo están cumpliendo años, así es de que les deseamos que sigan cumpliendo muchos años más y que el Señor les conceda pasarla muy bien ahí con su familia y será hasta en otra oportunidad que el Señor les bendiga y será hasta la próxima Bendiciones a todos un aplauso ahí para ella Aplausos 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 Aplausos